Vamos a trabajar con rutas. Vamos a ver qué es esto de las rutas. Voy a cargar esta imagen que sería una flecha de cualquiera. Y voy a establecer una selección. Una selección digamos por color. La forma de seleccionar que realizaremos tiene que ser por alfa. Selección por alfa. Si le doy a selección compuesto me coge demasiada zona. Hay zona transparente ahí. Esa zona transparente no la quiero. Entonces le coloca la opción por alfa. Si me permite seleccionar y una vez que he cogido selección por alfa ya tenemos esa zona seleccionada de la flecha. Bien. Una vez que tengo esa selección por alfa la puedo volver a colocar o simplemente añadir selección vuelvo a coger compuesto y ahora con la tecla control pulsada Mayus pulsada. Perdón. Agrego la selección. Vale. Vuelto a coger lo que yo no quiero. Vale. Vamos a hacer una cosa. La optimizamos con selección libre. Como esto ya es fácil seleccionar. Estamos con la tecla mayúscula pulsada y lo que voy a hacer es añadir el interior de la selección. Ahí. Le doy al intro. Ya tengo todo seleccionado. Ahora mismo está todo seleccionado. Todo lo que es la forma de la flecha. Pues bien. Desde ahí yo puedo tener esa selección hecha como una ruta. Aquí lo tenéis. Una ruta. Entonces ¿qué significa eso? Que ahora mismo si pierdo la selección aquí en rutas aparece la forma esa ¿de acuerdo? Si le doy a visualizar la ruta podemos ver como se ve perfectamente la forma que yo tenía en esa ruta. Vale. Una especie de almacén de las selecciones o de otras cosas. Vale. Pero bueno. Al menos de las selecciones. Y en ese momento en la capa si yo la puedo borrar tengo la ruta aquí. Vale. Entonces si con botón derecho sobre esta ruta le doy ruta a selección vuelvo a tener seleccionada la zona de la flecha. Y ahora puedo pintar vamos a poner por ejemplo de un color como este. le doy en una capa nueva botón derecho capa nueva perdón. Las capas están aquí botón derecho capa nueva y veis como tenemos aquí el color de la flecha. Por cierto esta imagen está en blanco y negro y no me deja poner color rosa. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que cambiarla a RGB no solo escala de grises. RGB Entonces ahí tenemos esa flecha. si tenemos esto para arriba lo ponemos ¿veis? lo que hemos realizado ¿no? ¿Veis? Ahora voy a hacer lo mismo pero de otra manera. Entonces lo que vamos a hacer es un texto y el texto lo voy a adaptar a la forma de la flecha. Voy a coger por aquí un texto bueno voy a poner negro para que se vea bien ver si hay otra tipografía un poquito más Arial Heavy la he puesto tamaño 100 vale yo creo que es suficiente vale total que tenemos este texto los textos es fácil ahora digamos convertirlo a una selección este texto ¿de acuerdo? la forma más fácil sería seleccionar la zona negra seleccionar por color y ya tendríamos la selección pero es que el texto tiene una opción con botón derecho en la capa de texto que es texto a ruta entonces hemos convertido ahora mismo el texto en una ruta aquí la podéis ver otra yo desactivo la capa del texto y activo lo que es la ruta ahí veis como se puede perfectamente ver la ruta y es que la ruta tiene la opción de editar con botón derecho editar ruta total que yo ahora puedo cambiar esta ruta y adaptarlo lo más posible a la fecha voy moviendo punto a punto para crear mi texto adaptado a esa zona veis como poco a poco voy colocando la ruta ¿verdad? ¿vale? bueno esto es hacerlo sobre todas las letras y lo tenemos bueno después de un ratito hemos conseguido adaptar esa ruta a la selección que yo he querido esa ruta a la forma que yo he querido más bien y ahora lo bueno que tiene esto es lo que vemos ahora con botón derecho sobre la ruta decimos ruta a selección ¿vale? eso sí lo voy a hacer sobre una capa nueva un momentito capa nueva transparente y hacemos ruta a selección ¿vale? hemos en la capa nueva hemos cogido toda esa zona ya tenemos esa selección hecha si utilizamos ahora el color negro con un bote de pintura dentro de esa selección conseguiremos un efecto de letras adaptada a esa forma una vez que hemos hecho esta forma nosotros vamos a poder seguir trabajando con rutas y textos haciendo múltiples opciones porque la ruta la que hemos creado nosotros la hemos creado a partir de una selección pero las rutas se pueden crear a mano desde aquí ¿vale? desde aquí según vas haciendo clics esa ruta se va creando le das al intro y ya tenemos esa ruta creada esta ruta por aquí esta ruta sin nombre es la ruta curva ruta curva que acabamos de diseñar ¿vale? voy a quitar la selección ahí está la ruta ya bueno entonces podemos escribir ahora un texto centro enseñanza concertada Gregorio Fernández voy a poner los 55 ahí está ¿vale? bueno ¿qué sucede ahora? este texto se ha creado una capa nueva pues hay una opción dentro de las capas antes hicimos un texto a ruta entonces lo que eran los bordes el contorno de las letras se convirtió en una ruta ahora lo que quiero hacer es un texto siguiendo una ruta ¿qué significa eso? que va a seguir la ruta que he descrito antes esa línea curva entonces este texto se va a adaptar a esa ruta curva ¿la veis aquí? ciertamente lo del concertado ahí se ve bastante mal pero ahí tenemos esa ruta ¿vale? que esta ruta si yo la convierto en una selección y lo pinto de negro en una capa nueva podré tener pues el texto adaptado ahí texto adaptado a esa forma que he quitado voy a desactivar la ruta para que no se vea para que no se confunda y voy a quitar la selección y el texto del que hemos partido también lo quito ¿veis? como se ha adaptado el texto a esa forma la selección Gracias.